La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero Aguilar, se ha reunido en la mañana de este jueves con el presidente del Consejo de Hermandades de Marchena, José Antonio Romero, y los responsables de las constructoras que acometen obras en el centro de Marchena para determinar si el paso de Cofradías va a estar condicionado o no por ellas. Tras la reunión, se ha asegurado que sólo las hermandades de La Borrequita y Jesús podrían verse afectadas de nuevo, siendo el 10 de marzo cuando definitivamente se sepa si estará concluido para Semana Santa el tramo de Rojas Marcos de Santo Domingo a calle Antonio Díaz. Por el contrario, existe ya el compromiso de que el resto de hermandades no verán afectados sus recorridos por el resto de obras que se acometen en estos momentos en el centro. Otra de las decisiones tomadas ha sido la de posponer el inicio de las obras en calle Huerta Gavira para después de Semana Santa, en concreto para el lunes 10 de abril. Por su parte, el tramo de Rojas Marcos entre Arco de la Rosa y Antonia Díaz terminará esta semana, recesionándose en unos días. Hemos mantenido una reunión con las tres empresas constructoras de las tres obras que están ejecutándose ya o que van a empezar en breve a ejecutarse, como es calle Huerta Gavira, y con todo el equipo técnico, técnico y direcciones de obra. Y hemos decidido lo siguiente. Dado que la calle Huerta Gavira, el inicio de esa calle exige abrir un nuevo socavón similar al que tenemos ahora mismo abierto en calle San Pedro, porque en el inicio de calle Huerta Gavira con San Sebastián tiene que ir una conexión de esas dimensiones, hemos decidido que esa obra se va a aplazar para después ya de la Semana Santa. Con lo cual, la calle Huerta Gavira, el inicio de obra se prevé para el día 10 de abril de este año, de este año 23. Por lo tanto, esa calle para la víspera de Semana Santa y para la Semana Santa no va a dar ningún problema de obra, puesto que ni siquiera va a haber acopio de materiales ni maquinaria ni nada. Y ahora ya, con respecto a las obras que sí están en ejecución, hay que distinguir que son dos obras y dos empresas distintas. Por un lado tenemos la obra de Rojas Marco, desde el Arco La Rosa hasta la calle Antonia Díaz, junto con la calle Antonia Díaz, El Pasaje y Padre Romero. Esos dos tramos los lleva una misma empresa, pero son dos obras distintas, Rojas Marco y Antonia Díaz. La calle Rojas Marco, en ese tramo, esa obra finaliza ya en esta semana. De hecho, el fin de obra se firmará probablemente mañana viernes, a máximo el lunes. Ya mañana viernes se retirará todo el material, todas las vallas y se procederá por los servicios de limpieza, a pasar las barredoras, a retirar todo lo que es la suciedad que ha llevado por toda lo que es la zona de Plaza Alvarado, zona del Arco de la Rosa y todo lo que es la calle hacia arriba. Por tanto, ese tramo, como digo, hasta la esquina de calle Antonia Díaz, está terminado y se recepciona. Pues como digo, el fin de obra se firmará mañana o el lunes y la recepción a continuación. Por otro lado, la calle Antonia Díaz hasta Marqués de Paradas estará terminado antes de Semana Santa y la zona del pasaje con calle Sevilla se abrirá al tráfico en una semana. Quedará pendiente de ejecución, ya para después de Semana Santa, la delantera de la ortopedia, el lateral del pasaje y una parte de la acera en calle Santa Clara hasta calle El Torno. Nos quedaría el tramo de obra de Antonia Díaz, que lo que se ha llevado a cabo por parte de la empresa es el siguiente compromiso. Hasta la esquina aproximadamente de Marqués de Paradas, de hecho en el día de hoy ya están metiendo todo lo que es la canalización de abastecimiento en las márgenes de las aceras, pues desde la esquina de Antonia Díaz y hasta la esquina de Marqués de Paradas todo eso se quedará terminado para antes de la Semana Santa y la obra se cortará en ese momento, en ese punto, a la altura de Marqués de Paradas e igualmente la zona del pasaje con calle Sevilla se quedará abierta a los peatones desde el día de hoy, hoy o mañana, y al tráfico ya la semana próxima porque necesita una semana para fraguar. Y todo el material que veis ahí en calle Santa Clara, acopios, vallas, todo eso quedará ya recogido, como digo, en estos días, entre hoy, mañana y el lunes, y abierto al tráfico, como digo, a la semana que viene, con lo cual ya descongestionamos todo el problema de tráfico hacia calle Méndez y hacia calle Sevilla, ya quedará abierto al tráfico a partir del sábado, este no, el siguiente. Nos quedará pendiente de ejecución, que lo haremos ya después de Semana Santa, lo que es la delantera de la ortopedia, para que nos entendamos, el lateral del pasaje, que quedará también pendiente, y un trozo de acera en la calle Santa Clara hasta calle El Torno, que tiene además que sustituirse todo lo que es el abastecimiento y el saneamiento, pero eso ya se hará después de Semana Santa y además será sobre unos 20 días lo que durará ese pequeño tramo del pasaje de la ortopedia y de la acera, como digo, de Santa Clara hasta calle El Torno. Por tanto, de momento, la obra queda despejada. Como digo, una vez que lleguemos a Marquez de Parada, desde Antonia a Díaz quedará todo ensolado, todo terminado, todo recogido y todas las vallas en serie y materiales quitados de todo el recorrido y abiertos a las personas y al tráfico, como digo, a partir del sábado próximo. El tramo de la obra Rojas Marcos, desde Antonia Díaz a Cantillos, se va a dividir en dos zonas, dándole prioridad a la parte que va desde la iglesia de Santo Domingo a calle San Pedro, existiendo así el compromiso de la empresa constructora de la conclusión de esta parte antes de Semana Santa. Y nos quedaría el tramo que más preocupa a las hermandades, que es el tramo de la obra de la otra empresa, que es desde Santo Domingo hasta San Pedro. Ese tramo de Rojas Marcos que queda ahí, pues desde la fachada del ayuntamiento con esquina de Santo Domingo hasta el tramo de San Pedro. Y también desde la esquina de Antonia Díaz con Santo Domingo, que también es el otro tramo de esa otra obra. Bien, pues ahí tenemos que distinguir dos tramos. Desde la esquina de la cafetería Rey, para entendernos también, Antonia Díaz, hasta Santo Domingo, todo lo que es la delantera del ayuntamiento, donde está la farmacia, la caixa y toda esta zona. Ahora mismo estamos viendo que ya están pavimentando, están con la zona de aparcamiento. Pero le hemos transmitido a la empresa que nuestra prioridad, y así se ha transmitido claramente, tanto por el Consejo de Hermandades como por esta alcaldesa, es que nuestra prioridad en esa obra es que se termine el siguiente tramo, es decir, desde Santo Domingo y hasta San Pedro, porque es el cruce por donde pasan todas las hermandades, y es el cruce que sí o sí tiene que estar terminado para la Semana Santa. Y la empresa se compromete a, por tanto, modificar el planning que tenía y centrar los recursos con el compromiso, además, de meter una segunda cuadrilla, que va a resolver ese tramo con urgencia, y por tanto nos aseguran que ese tramo sí quedará terminado y nuestro Santísimo Cristo de San Pedro saldrá de su hermandad sin ningún tipo de problema, y todas las hermandades que tienen que hacer la entrada o salida o cruce por San Pedro, San Francisco, la Torre o San Sebastián, todas las hermandades como, por ejemplo, la Veracruz, pues no van a tener ningún problema. O sea, eso se ha garantizado por parte de la empresa y así se nos ha transmitido y así lo estamos transmitiendo. La otra parte de Rojas Marcos, de Santoña Díaz a Santo Domingo, queda garantizado que estará terminado siempre y cuando no haya lluvias antes. Así que no será hasta el día 10 de marzo, cuando se sabrá definitivamente si Borrequita y Jesús se verán afectados de nuevo con el año pasado en su itinerario. Que esto ya va a depender también de las inclemencias del tiempo. También se garantiza que en el caso de que no vengan lluvias, de que no haya lluvias de aquí a Semana Santa, también se va a garantizar el tramo desde Santo Domingo hasta Antonio Díaz. Por lo tanto, con prioridad se garantiza al 100% el cruce de San Pedro con San Francisco y Santo Domingo. Ahí no vamos a tener ningún problema. Que si la obra no, porque no se puede pavimentar el adoquinao, si hay lluvias, puede, digamos, quedar pendiente un trozo de adoquinao de la parte baja, de la parte desde Antonio Díaz hasta Santo Domingo. En ese caso, pues las dos hermandades perjudicadas, que serán la Borrequita y nuestro Padre Jesús, pues probablemente tendrán que repetir el recorrido del año pasado. Pero como no lo podemos asegurar a día de hoy, porque no sabemos si va a llover o no, pues hemos quedado aplazados para aproximadamente el 10 de marzo, que es cuando vamos a saber casi con total garantía, y siempre que no llueva, pues que van a poder pavimentar toda la delantera del ayuntamiento y vamos a poder recuperar el recorrido tradicional para estas dos hermandades. Por lo tanto, yo lo que le he transmitido al presidente del consejo es que a la hora de ellos reunirse con sus diputados de tramo para las necesidades que tienen que transmitir al ayuntamiento en los recorridos, que lo hacen todos los años, donde nos explican aquellos elementos que molesten, algún cable que haya que levantar, algún farol que haya que doblar, alguna señal de tráfico que haya que quitar. Pues tanto la hermandad de la Borrequita como la hermandad de nuestro Padre Jesús deberán considerar el recorrido del año pasado y, en el mejor de los casos, el recorrido de toda la vida. Pero hasta el día 10 de marzo aproximadamente no se les va a asegurar a ellos que vayan a poder recuperar el recorrido de toda la vida. Por tanto, se les aconseja que vuelvan a estudiar el del año pasado. Al resto de hermandades se les garantiza que no van a tener ningún problema en el cruce de San Francisco con calle San Pedro y la salida por Santo Domingo.